¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Barcelona en contra del Real Madrid. Deja tu buen like si crees que el Real Madrid le ganará al Barcelona. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo poder ver este partido totalmente en vivo. Pero antes un pequeño análisis, ¿cómo es que llega el Barça y el Real Madrid previo a este gran partido? Y bueno gente, en una edición más del clásico español, el Real Madrid reciben al Santiago Bernabéu al Barcelona, partido que se jugara a las 2pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno gente, por un lado tenemos al equipo del Real Madrid, quien únicamente está separado del Barcelona por dos puntos. El equipo de Zidane últimamente no ha andado nada bien, ya que de 6 puntos posibles, únicamente ha conseguido uno. Y aparte que la jornada pasada perdió, y por ende el Barcelona le arrebató el liderato. Por otra parte tenemos al Barcelona, quien llega con una racha positiva. Y busca separarse aún más del Real Madrid, en la tabla de los primeros sitios de la liga. Y bueno gente, el partido entre Real Madrid y Barcelona podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Sky Sports a partir de las 2pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno gente, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos para el siguiente video.